Adriana Faradievi Fiertelos, de Tafari Canda, un ángel bajo abelito. Adriana Faradievi Fiertelos, de Tafari Canda, un ángel bajo abelito. Adriana Faradievi Fiertelos, de Tafari Canda, un ángel bajo abelito. Adriana Faradievi Fiertelos, de Tafari Canda, un ángel bajo abelito. Adriana Faradievi Fiertelos, de Tafari Canda, un ángel bajo abelito. Aplausos. 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 Aplausos.